Vamos a poner agua a hervir para cocer los espárragos que los vamos a cocer en unos 10 minutos. Ya les hemos cortado la parte de atrás, simplemente los vamos a pelar, mirad, hacemos así. Los cogemos de la punta, que la punta no pelamos, y lo pelamos hasta el fondo, así. Le pongo la pizca de sal, los ponemos a cocer. Cuando empiece a hervir, 10 minutos. Yo voy a dorar un poquitín el azafrán que tengo para luego darle en el mortero un machacadito. Lo apago, me voy aquí al mortero, vale. Haremos la maonesa, le añadiremos el azafrán majado y pondremos el salmón salpimentado en la planchita en una sartén, vuelta y vuelta. Bueno, mirad, hemos puesto el azafrán que hemos majado, un huevo entero, un chorrito de vinagre, pizca de sal, aceite de oliva virgen extra, como siempre, al fondo, marcha, aguantar un ratito ahí en el fondo abajo, y ahora poquitos arriba y abajo. Ahí tenemos una maonesa al azafrán, sal y pimienta. La pimienta negra le va al dedillo. Una gotita de aceite en la plancha, una gota nada más, mirad. Y hacemos así. Ahí, una. Dos. Minuto y medio de cada lado. Aquí, la tajada de salmón, cuatro esparraguitos, le ponemos la maonesa, lo nuestro está...